hola mi gente aquí de nuevo en el tráfico de miami en la era trump como siempre yo le digo yo muchas de mis ideas y de mis reflexiones yo las saco leyendo los a ustedes mismos en facebook en youtube en twitter en instagram en todos me gusta leer y hoy un muchacho me puso un comentario en uno de mis vídeos muy feo me dijo que yo era gay pero no me dijo que era gay de esa manera tan tan bonita me dijo de la más de la más fea y ahí empezamos a conversar yo compadre porque tú me ofende esto lo otro me dice no tú tienes que guiarte por la cantidad de comentarios que te dejan que todo la mayoría todos son negativos yo digo es verdad y a partir de ahí viene mi reflexión yo no me puedo ustedes no se pueden imaginar la cantidad de mensajes privados que yo recibo diciendo me gusta lo que tú dices apoyo lo que estás haciendo yo pienso igual que tú y yo a veces me pregunto yo me preguntaba porque esa gente no me lo dicen en público y usted sabe por qué no me lo dicen en público porque tienen miedo ustedes se imaginan vivir en estados unidos y esas personas tienen miedo plantear lo que ellos sienten porque no es que tengan miedo a que le va a pasar algo no tienen miedo a lo que la gente le va a decir a todos esos insultos que la gente le va a decir por tener una opinión diferente yo le digo yo recibo muchos mensajes privados donde la gente me dicen eso yo nunca lo digo porque en definitiva eso no es el objetivo mío pero hoy es la reflexión del día donde la gente en estados unidos tiene miedo decir lo que siente y no solamente de este lado también pasó con el problema tron mucha gente tenía miedo de decir que apoyaba a tron por por recibir el regaño a decirlo de una mejor manera del otro lado no tú vas a apoyar a tron tron un dictador me entiende la gente tuvieron miedo mucha gente tuvieron miedo de decir que apoyaron a tron quiere decir que esto no es solamente un solo lado no esto pasa en los dos lados donde vivimos en eeuu en el supuesto país de la libertad y las personas tienen miedo decir en realidad lo que piensa pero a mí me ha costado a mí me ha costado yo tengo que lidiar todos los días con mí con muchísima gente que me dice barbaridades y yo les respondo que hay que tener más valor para no responderle que para responderle entienden no sé si me entenderán pero yo sí me entiendo vivimos en eeuu y las personas tienen miedo dar su opinión porque hay otras personas que lo van a atacar sin clemencia y los van a ofender y los van a criticar y los van a denigrar y van a buscar a su familia y van a hablar de su familia y van a hablar de todas esas cosas en eeuu en el país de la libertad eso está pasando las personas viven con miedo de decir lo que piensan qué difícil es que duro es eso sabe lo que es venir de cuba donde muchos de nosotros jamás hablamos no dijimos nada por miedo llegar a eeuu y todavía sentir el mismo miedo es duro pero eso está pasando de los dos lados de la derecha de la izquierda de adelante y de atrás personas viven con miedo de decir lo que piensan en eeuu si te gusta bien sino también que no hay más nada por cuando se nos mantiene eeuu si no es más increíble siempre digo lo que piensan siempre digo lo que piensan no 自分の視野は広いから自分には真実が見える pero